¡Gracias! 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 A los grewos, a los ahogueros de brevo y a todo ¡oh! Rosario hisiado en un doctorado A los grewos, a los que ganamos Compartimos el jalón en general Para ser campeón, voy a escalar A los grewos, a los que ganamos Alopeñarol.com, el sitio de la pasión carbonera.